¡Sí! Pude darte un cariño tan grande que no me resiste Y a tus pies he llorado, rendido, pidiéndote amor Son mil veces que estando vencido logré levantarme Pa' caer nuevamente de cuenta por otro dolor Ni me cuanta distancia tan solo que debe alcanzarte Y por tanto dinero manchado perdí a tu amor He jugado derecho de veras, jamás me arrepiento El castigo que te has merecido se lo dejo a Dios ¡Hora de medio! ¡Hora de medio! Pude darte un cariño tan grande que no mereciste He vivido y cumplido bastante, no puedo seguir Y mi orgullo ha caído tan bajo por acariciarte Ya no puedo seguir descendiendo, prefiero morir Dime cuanta distancia tan solo que debe alcanzarte Y por tanto dinero manchado perdí a tu amor He jugado derecho de veras, jamás me arrepiento El castigo que te han merecido se lo dejo a Dios ¡Hora de medio! Gracias por ver el video.